¿Qué me perdí en la playita? Usted me prometa que esto va a quedar entre los dos, que esto va a ser como un secreto. Ay, sí, cállete, lo prometo. Me tenéis aquí pariéndome, déjame decirlo. Ok, ok, pero... Júlilo. Está bien, mira. Te lo juro por San Martín de Baja Yura. No, no, o sea, esto sí se volvió la piñata adentro, Alexis. Alexis, yo estoy enamorado. Yo siento que estoy enamorado. ¿De verdad el cachaco dijo que quería salir del clóset? Jaime, bueno, me pidió un consejo y que para un amigo, pero es evidente que no para mí. Hola, Soledad. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Oye, felicitaciones. ¿Por qué? Por tu decisión. ¿Ya te contaron? Sí, y me parece bien que no te engañes a ti ni que vayas a engañar a todos los demás. Ay, ¿verdad que sí? Sí. Ay, amigui, es tan divina. Gracias. ¿A la orden? Ay, señor, me asustó. ¿Qué le ofrezco? Telefonía local, internacional, a cualquier tipo de operador de celular, internet. ¿Ya que en este computador se puede usar? Ya se lo activo. Muy amable, muchas gracias. Aló, pájaro verde, aquí Rubí. Estoy en el lugar diamante. Ay, Marilú, que soy yo, Tati. Estoy en el centro de comer... Un momento. Ay, señor... Señor Rocha, ¿verdad? ¿Cómo no? Ay, mucho gusto. Tatiana Arbeláez. ¿Cómo le vas, chiquita? Entiendo, ¿usted me podría hacer un súper mega favor? Lo que puede. Ay, ¿usted me podría dar un poquito de privacidad para esta llamada aquí? Es que es súper privado. Qué pena, señorita, pero yo no me puedo dar el lujo de abandonar mi local. Cada vez que un cliente requiere privacidad, o la próxima más faltaba. Y no puede ser de pronto una excepción. Una sola. Bueno. ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! Juan Andrés se muere por conocerte. ¡Ay, que no se muera! ¡Ay, que no se muera! ¡Ay, qué linda! ¡No hay reyo! Miren, es por la escalerita, ya les caigo. Ya vayan, 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 vayan. Azul, azul. No, Dios mío, ¿yo qué hice? Por Dios, ¿qué hice? Señor, por favor, dame manos. Eh, fuerzas. Contestá lo que se te está preguntando. Buenos días. Buenos días. Ah. Sí, arrendé local. ¿Para ese problema? Ay, ¿cómo así que cuál es el problema, Cachi? No se supone que la única peluquería que hay en la playita es la de Alexis de Sainz. ¿Y? ¿Y por qué otra peluquería? Pues porque una persona necesita ese local para ese negocio y yo necesito arrendarlo. Ahora, me da pena, pero en ninguna parte dice que yo no puedo tener dos peluquerías en el mismo centro comercial. Bueno, un momentico. ¿Y se puede saber quién arrendó el local? Sí. ¿Qué? Qué güey, papá. Qué güey, papá. Qué güey. Qué güey. Qué güey. Qué güey. Qué güey. ¿Estás teniendo pesadillas? Sí. Eso es por lo de la competencia, ¿cierto, manito? Sí, por eso. No te preocupes, que todo va a estar bien, bebé. No esté tapón. No, al contrario. Todo va a estar mal. Todo, todo. No lo puedo creer. Ahora sí es verdad que mato a la amarillenta esa. Quédate quieto, bebé. Ya se fue. Sí. Esto hay que celebrarlo, no jodas. Sí. Suelta a mi mente. Vamos a bailar, Marímeche. Bueno, ¿y ese vergao? Por cajo, ¿hasta qué hora piensas tan ese ruidaje, man? Mira, yo no sé, pero una cosa sí te voy a decir, Margarita. Ni estoy para estas rumbas metaleras, ni estoy, me demoro. Todo esto es todo. ¡Mira, tonta! ¿Moni, qué hora es? Son las tres y media de la mañana. Yo voy a llamar a la policía. ¡Ey, espérate, espérate! 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 Ojalá ese pan no se meta en problemas hoy. Ay, conociéndolo como los conozco, yo creo que eso va a estar bien difícil. Ay, si callaste, no llamé a la salva. Pésame, lo siento. ¿El pésame? Sí, el pésame, porque llegué a abrir el local y estaba el churrito, bueno, su ex-churrito, que ahí estaba la Mauri, y sonrisitas venían y melocería y sonrisas pendejas, todas esas cosas que da el amor, ¿no? Pues realmente ese no es mi problema, Sebastián. A mí no me interesa eso. ¿Ah, no, eso no le importa? Para nada. Mira, 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 por ejemplo. ¡Ay, ay, ay, mira eso! Esa peladita aguanta, brother, ese huesito matador como pa' un zancocho. ¡Ay! Y recuerdo que tenía yo 13 años cuando andaba parrandeando con mi tío por fundación. La Playita. Lunes a viernes, 11 p.m. hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.